Cuando no pensé en volver a enamorarme No pude evitar lo que sentí por ti No sé cómo sucedió, solo sé que ocurrió Y mi corazón ya latía por ti Mi corazón sufre porque ya no estás junto a mí ¿Por qué lo dejaste así? Baby, ¿por qué dejaste? Que nuestro amor muriera así Y dime por qué me enamoraste a mí Mi corazón sufre porque ya no estás aquí Y al no saber ya nada de ti le di ¿Por qué dejaste que mis sentimientos crecieran por ti? Si no quería sentir lo que hoy llora por ti ¿Por qué terminó el amor? Dime qué pasó, qué sucedió ¿Por qué terminó el amor? Dime qué pasó, qué sucedió Tan solo quisiera saber Dónde quedó aquel amor Que nos prometimos Tú y yo Que me juraste amor eterno Y no sé qué pasó Que te fuiste de aquí sin mí ¿Acaso no sientes amor por mí? Sé que no me olvidarás Y sé que me recordarás Y sé que volverás A pensar en mí Aunque ya no esté junto a ti Sé que llorarás Sé que sufrirás Porque el amor como el mío Jamás sabrá ¿Por qué terminó el amor? Dime qué pasó ¿Qué sucedió? ¿Por qué terminó el amor? Dime qué pasó ¿Qué sucedió? En esta canción quiero expresar a todos mis sentimientos Quiero dejar en claro que Que Yander Hace música directamente del corazón Como dice La promesa de un romántico Inspiración Audioestudios Suma récords